La violencia de género es la principal barrera que enfrentan las mujeres al ser candidatas y posteriormente electas en distintos cargos públicos. Dentro de la política, el 81.8% de las mujeres han presentado algún tipo de violencia psicológica por servidores públicos y el 65% han sido objeto de observaciones sexistas por colegas hombres. Una de cada dos mujeres presidentas han sido agredidas en redes sociales o medios de comunicación durante sus campañas electorales. Un estudio realizado por la ONU Mujeres señala que mientras más cantidad de habitantes tenga una población, menos son las probabilidades de que una mujer gane. La escolaridad también tiene un efecto en la política femenina, pues entre más elevado sea el promedio escolar, más posibilidades tiene una mujer de ser electa. Seamos parte del cambio. Hashtag únete a la campaña del Día Naranja, vistiendo de este color los días 25 de cada mes. El Día Naranja El Día Naranja El Día Naranja El Día Naranja Gracias por ver el video.